Buenos días, mis queridos niños y niñas. Empezamos la clase de lengua y literatura en nuestro texto. Escribo descripciones de mascotas. ¿Cuáles son las mascotas que tú más prefieres? Déjeme irle preguntando. ¿Qué tú más prefieres? ¿Hasta quién me quedé? Hasta David. Paul. Ya, listo. Vamos con Dominic. ¿Cuáles son las mascotas que tú más prefieres, Dominic? El perro. El perro. Muy bien. ¿Por qué prefieres el perrito? Porque juegan. Ah, muy bien. Ok. ¿Y qué mascotas prefiere, Samia? Los dos. Le gustan los gatitos. ¿Por qué prefiere a los gatitos? Samia. Para mí me gustan los perritos. Ah, los perritos. ¿Por qué te gustan los perritos? Los perritos porque son juguetones y además cuando entran ladrones los protegen. Ah, muy bien, muy bien. Ok. ¿Y por qué? Y Matías, ¿cuál es tu mascota preferida? El conejo. Ah, ¿por qué te prefieres los conejitos? ¿Por qué? Porque saltan mucho. Ah, ok. Muy bien. ¿Tienes conejitos tal vez? ¿Tienes conejito alguna vez has tenido? Sí. Ok. ¿Sí lo tienes? Lo tenía. Ah, lo tenías. ¿Cómo se llamaba tu conejo? Lola. Ah, Lola. Muy bien. ¿Y qué le pasó a la conejita Lola? Se casó. Se casó. Que fue a una granja. Oh, bueno. Bueno, ojalá que no la, que no hayan, que sí la hayan conservado. Yo le cuento que tenía una conejita que se llamaba Pirata. Y la regalé, pobrecita, porque dije que va a estar mejor en otro lado. Y seguro que sí, espero que sí. Tengo la confianza que así lo haya sido. Ok, muy bien, chicos. Se acuerda que yo tenía una mascota de mascota. Pero le regaló con dinero normal así. Pero, profe, yo no le he dicho. Espere un ratito. A ver, por favor. Espere un ratito que estoy nombrando. Estoy empezando de nuevo con la lista. No, profe. Bien. ¿Por qué? A ver, ¿quién sigue en la lista un ratito, por favor? Mireli. Mireli. Present. ¿Por qué es importante conocer las características de una mascota? ¿Cómo es tú? ¿Tienes mascota, Mireli? Sí. ¿Cómo es tu mascota? Es medio rubia. Y también es pequeñita. Es de raza Gorshite. ¿Medio rubia, pequeñita y de raza? Gorshite. Gorshite. Bueno, ok. Ok, muy bien. ¿Y cómo es tu mascota? Descríbenos a tu mascota, Amelia. ¿Tienes mascota, Amelia? Sí, profe. ¿Cómo es tu mascota? Descríbenos a tu mascota, por favor. Pero primero, dinos qué mascota es. ¿Es un perrito, un gatito, un conejito, una tortuguita como la de Martín? Ah, ok. Describe tu mascotita, por favor. Es muy juguetona. Ah, muy bien. Es de color blanquito. Ok. ¿De qué tamaño es? Es mediana. Ah, muy bien. Blanquito, media blanquito y medianito. Ok, muy bien. ¿Y cómo? ¿Y tiene mascota, Emily Fernanda? Emily Fernanda, ¿tienes mascota? Parece que se le fue el internet a nuestra amiga. Sí, parece que se le fue el internet. Bueno, entonces preguntémosle a Doménica, ¿tienes mascota, Domi? No, profe, ya no tengo. Oh, no tienes mascota. ¿Te gustaría tener alguna vez? Sí. Bueno, Maylen, ¿tienes mascota? Sí, profe, tengo muchas. Tengo dos pájaros y un gato y un perrito. Ah, ok. Y pececitos. Ok, Dom. Ok, Maylen. Maylen, te hago esta pregunta. ¿Por qué es importante conocer las características de las mascotas? Mire que sus compañeritos nos han hablado del color, del tamaño, de su forma de ser, ¿no es cierto? ¿Por qué crees tú que es importante conocer cómo son nuestras mascotitas? ¿Qué características tienen cada una de ellas? ¿Por qué crees tú que tú debes conocer cómo es tu gatito, tu pajarito, tu perrito? ¿Por qué? Para saber más. Para saber más. Ok, muy bien. Profe, yo rechama, ya tengo que pasar. Ok. Bien. Vamos también a hacerle la misma pregunta a Dieguito. Dieguito. Sente, profe, aquí estoy. ¿Tienes mascotas? Sí, tengo una. Ah, ¿es una perrita, una gatita o qué mascotita tienes? Es un gatito que se llama Platanito. Ah, Platanito. ¿Por qué crees tú que es importante que conozcas tú las características de Platanito? Para poderle cuidar muy bien y darle para que crezca. Ok, por supuesto, muy bien. Muy buena tu respuesta. Martín, ¿tienes mascota? Sí, mi perro se llama Rex y es de la raza pastora alemán. Ah, es un pastor alemán. ¿Por qué crees tú que es importante que tú conozcas las características de Rex? Para cuidarle bien, no permitir alguna cosa que no era, que sea muy bien y así. Ok. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Vamos con Jonás. 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 Bueno, no está Jonás. Vamos con Gael. Gael. Presente, presente. Gael. Gael, lea por favor las viñetas, Gael. Profe, algo le decían Eita. Estoy en orden. Estoy en orden. Lo siento, Jonás, pero tú cuando te llamo no estás en tu puesto. Continúe, Gael, por favor, lea las viñetas. Jonás. Presente. Lea, por favor, Gael. Gael. Licenciada, se me fue el internet. Espero verte sentadito sin moverte de tu puesto. Lea, por favor, entonces, Jonás, las viñetas. ¿Qué dice la niña, Jonás? Lea, por favor. Yo leo las viñetas, dicen, sufririce. La niña. La maestra nos pidió escribir una descripción de nuestra mascota. Ok. ¿Qué dice la mamá? Será muy fácil para ti porque conoces todas las características de tu hámster. Ok, muy bien. Usted tiene que conocer cómo es su mascotita. Qué le gusta comer, qué no le gusta comer, de qué tamaño, de qué color. Si está sano, si está enfermito. Todo debe saber acerca de su mascota. Muy bien, Jonás. Contesta las preguntas de forma oral. Vamos a ver. ¿Qué se debe conocer sobre una mascota? ¿Ya está Gael? ¿Gael? Esta fe casi no se tiene que coger en el háster. Por que un día le moría mi prima. Es Gael. Gael es el que está hablando. Gael. Gael. No, está hablando de Emilie Ceballos. No, yo, por favor, está hablando de Emilie Ceballos. Está hablando de Emilie Ceballos. Ok, cuando yo le diga levante la manito, ahí usted puede participar. Mientras tanto, por favor, vamos respetando el turno de los compañeritos, ¿sí? Daniel, ¿qué debes conocer sobre tu mascota? ¿Qué crees tú que tú debes conocer sobre tu mascota, Daniel? ¿Tienes mascotas? Que le gusta comer. Oh, muy bien, que le gusta comer. Y Emilie Micaela, ¿tienes mascotas? Sí, creo que sí tengo. ¿Cuál es tu mascotita? Un mascotito y una perrita. Nunca se pelean. Ok. ¿Cómo debes tú, qué debes conocer acerca de tu mascota? ¿Qué crees que tú debes conocer acerca de tu mascota? Lo que le gusta comer, cómo le gusta jugar. Ah, ok. Todas las cosas. Ah, ok. Muy bien, Emilie Micaela. Samantha. Yo le cuento una cosa, Emilie Micaela. Dígame, Emilie Micaela. Mi perrita no llegó así de una, de, de la adorción así de donde tienen los animales para vender. Ella llegó de la calle. Ah, usted la rescató. O sea, no me dejaban salir y como mi tía estaba con un amigo en la casa, cuando le fue a dejar en la parada del bus, le vio a la perrita y luego vino y dijo que, le dijo a mi abuelita que sí nos podíamos quedar, pero ella no quería tener más perritos. Entonces, por eso, entonces, de ahí le trajo y dijo que se iban a quedar, se iban a quedar en la terraza hasta que mi abuelita se encariñó, ahorita ya están todos encariñados con mi perrito. Oh, qué chévere, mire. Felicitaciones porque ustedes han rescatado y le han dado la oportunidad a ese perrito de tener familia. Felicitaciones, Emilie Micaela. Bien, vamos con Samantha. 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 Presente, presente. Samantha, ¿qué sabes tú de los hámsters? ¿Qué me puedes, qué nos puedes decir, sabes? ¿Qué conoces sobre los hámsters? ¿Qué son estos animalitos? ¿Cómo son? Los hámsters son juguetones, son reodores y a veces la gente cree que son ratones, pero no son ratones. Son unos hámsters que no se sabe qué serán, si son parte de familia ratón o no de otro animal, parte de otro animal familia. A veces pueden ser plomos, blancos, rojos, gris, amarillos y negros. Bueno, ok, ah, tú me estás leyendo el libro, muy bien, bueno, vamos a ver, vamos a leer el aprendo. Lea, por favor, Emilie Valentina, el aprendo en la página 139. ¿Qué? ¿Qué? Las mascotas son, le digo cómo son mis mascotas, tengo dos pitbull, un pitbull americano, un pitbull normal, mi perrita pitbull americana es de color negro con, con, es blanca con machas negras y es con un poquito más de negro y mi otro pitbull es todo como un gato. Los ojos son grises y es todo gris. Ok, muy bien, cuida mucho a tus mascotas. Ahora sí, vamos, Emilie Valentina, lea el aprendo. Todos pongan el dedito en el aprendo, por favor, para leer juntos. Usted con el dedito y Emilie Valentina lea, vamos. Aprendo para decir, describir a un animal es necesario conocer todas sus características, observarlo con atención e investigar sobre lo que le gusta hacer. Resalte esta tarjetita, por favor, resalte la tarjetita del aprendo. Qué importante que es conocer cómo son sus características, qué le gusta y qué no le gusta hacer a nuestras mascotas. Muy bien, vamos a la actividad número cuatro. Encierra palabras que describen las características de la siguiente mascota. Primero vamos a leer y luego vamos a ir encerrando, vamos a ir encerrando cuáles serían sus características, ya. Un amigo roedor, ¿quién? El hámster. Vamos a leer un amigo roedor. Los hámster son animales. A ver, verá, vamos a hacer esto. Mientras la profe va leyendo, usted va encerrando las características, ya. Recuerde que las características son acerca de, en este caso, de los animales, su tamaño, su color, su forma de ser, su aspecto físico. Vamos, chicos. Los hámsters son animales pequeños, de cola corta, patas gordas. Mientras yo leo, usted ya debe estar encerrando, y luego le pregunto, ¿qué encerró? Luego le voy a ir preguntando de uno en uno, ¿qué encerró? Así que vaya encerrando las características mientras la profe lee. Los hámsters son animales pequeños, de cola corta, patas gordas y orejas pequeñas. Irá encerrando en una bombita. Pueden ser de diferentes colores. Pueden ser grises, gris, amarillo, negro, blanco, rojo. Son encantadores, simpáticos y muy cariñosos con los humanos. Además, son animales muy activos y juguetones. Les gusta hacer rutinas de ejercicios, por eso adoran las rueditas para dar vueltas. Comen semillas, granos, frutas y vegetales. Tienen bolsas en sus mejillas, en donde guardan la comida. Son muy dormilones en el día y activos en la noche. Este párrafo, este extracto de este texto, pues ha sido emitido, ha sido encontrado en la Wikipedia. Wikipedia dice aquí, a ver, Wikipedia dice, no, dice anipedia.net, slice hámster, slice, numeral, que, guión bajo, comen, guión bajo, los, comen, guión bajo, hámster. Listo, ahora sí, voy a ir preguntando de uno en uno. ¿Qué características encerró en la primera línea? A ver, le pregunto a Romina. ¿Qué características encerraste en la primera línea, Romina? Pequeña, a ver. Solo en la primera línea. Animales pequeños. Ya. En la segunda línea, ¿qué encerró Gabriel? Gabriel, ¿qué encerró? Sí, son cortos, sus patas son gordas y su cola también. Lo que encerró en la segunda línea, encerró cola corta, patas gordas. ¿Qué más? Algo más debió haber encerrado. Orejas pequeñas. Ok, muy bien, listo. ¿Qué encerró en la, qué características encontró en la tercera línea, Huguito? Hugo. Aquí estoy por el segundo, Valeria. ¿Qué características encontró en la tercera línea? ¿Dónde, profe? ¿Qué características encerró en la tercera línea de este texto? ¿Encerró o no encerró, Huguito, en la tercera línea las características? ¿Sí o no, la verdad? ¿Sí o no? ¿Dónde le pregunté en cuál página era? Adelita, ¿en qué características encerraste en la tercera línea? Huguito, estás muy distraído, Huguito. Blanco, rojo, son encantadores. Solo en la primera línea, en la tercera línea, Adelita. Le estoy preguntando de línea en línea. Estamos en la tercera, porque Huguito, él no sabe ni en qué página estamos trabajando. Huguito, estamos en la 139 del libro del lenguaje. Ya. Solo quiero las características, Adelita. Solo las características. ¿Qué características? ¿Encerró? Amarillo. Es de color gris, amarillo y negro. Ya, ok. Entonces, debe estar encerrado en la tercera línea lo que acaba de decir Adelita. Gris, amarillo y negro. En la cuarta línea, ¿qué encerró Adriana? ¿Qué encerró en la cuarta línea? ¿Qué características encerró en la cuarta línea? En la cuarta línea, Jerez, que es muy tierno, muy adorado. No dice eso, no dice eso. Lo que dice en la cuarta línea. A ver, usted no está siguiendo la lectura si es que no me dice lo que está ahí, porque yo estoy con el libro. Si usted me dice otra cosa, significa que usted está distraído. No, pero no le entiendo por qué está malo su internet. Niños, mi internet está malo. ¿Me escuchan? No, profe, está muy bien. No, profe, está perfecto. No, profe, está perfecto. Profe, está perfecto. Está perfecto. Sí, Lerana. A ver, parece que mi amiga está un poquito distraída. Vamos con, entonces, con Adelita. Ponga atención, Adriana. Presente, profe. ¿Qué característica encontraste en la cuarta línea? En la quinta, en la cuarta línea, sí. Blancos, rojos y encantadores. Ah, muy bien. Pero te faltó un hito. Un hito te faltó en esa línea. Al ladito de encantadores, ¿qué dice? Son simpáticos. Ah, también enciérrele la palabra simpático. Muy bien. Scarlett, en la quinta, a ver, uno, dos, tres. En la quinta línea, ¿qué característica encontró? Cariñosos. Cariñosos. Muy bien. Ok. En la sexta línea, ¿qué característica encerró Bianca? Le faltó otra cosa más. Solamente cariñosos, nada más. Son activos y juguetones. Ok. Activos y juguetones. Muy bien. ¿Qué característica encontró, encerró Ismael? Ismael, ¿encontró alguna característica en la séptima línea, Ismael? Sí, hace el ejercicio. Bueno. Característica. Bueno, es lo que le gusta hacer. Ok. Muy bien. ¿Qué característica encontró Rachel en la octava línea? En la octava, profe. Ajá. Ya. En la novena sería en la novena, perdón, perdón, en la novena línea, Rachel, en la novena. Cuenta nueve líneas en la novena. ¿Comen granos? No dice granos, no dice granos en la novena. A ver, no se pierda. Cuente nueve y en la novena línea. ¿Comen? Vaya, Bianca, vaya. ¿Comen semillas? Ah, ok, muy bien. Y en la décima línea, Benjamín, ¿qué encontró? Presente, profe. ¿Qué encontró en la décima línea? ¿Qué características? Granos, frutas y vegetales. Tienen bolsas en sus... Son muy dormilones. No, 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 no. Solo en la décima le dije. Después de vegetales, ¿qué otra característica se encontró en esa línea? En la décima. Tienen bolsas en sus mejillas. Ok, ok, muchas gracias. Ana Paula, gracias, solamente le dije la décima. Ana Paula, en la décima primera línea, o la número 11, ¿qué encontró usted? Aquí estoy ¿Qué encontró Ana Paula? Son muy dormilones ¿Y qué más? Falta una Falta una característica Al día Activos Nada más Bueno chicos, hemos terminado nuestra clase de lengua y literatura